Bueno, hay varios, pero yo creo que el principal que estamos enfrentando todos es el cambio climático. Los accidentes, los eventos climáticos que nos han afectado en el último tiempo, en la última década, que nosotros pensamos que nunca iba a llegar y que los estamos enfrentando. Entonces, eso nos lleva a pensar en cómo reducir la huella del carbono, cómo reducir la huella del agua, cómo modificar los programas de manejo. Ese tipo de cosas yo creo que me han hecho reflexionar mucho en la forma de enfrentar la investigación que hago. Yo pensé que nunca me iba a tocar enfrentar el cambio climático. Y resulta que estamos, la generación nuestra, de nuestra edad, estamos exigidos a dar respuesta a eso. Y estamos viviendo esta crisis climática. Entonces, yo creo que esa es la gran inspiración, la gran necesidad para innovar y hacer un cambio, porque realmente ahora se necesita el cambio, el cambio de mentalidad, de enseñanza incluso para los agrónomos, y pasar ese cambio a las nuevas generaciones. Y el cambio tiene que venir de uno, y es difícil. Así que eso es lo que yo creo que más que nada me inspira, el cuidado del ambiente, del medio ambiente.